Uh, ah, uh, ah Bro, ah, lo que La mirada serena y el corazón ardiente Soy aquel tipo que menciona los rumores Soy muy fuerte y mi ternura te va a conquistar Con mi presencia todo lo puedo lograr No hay obstáculos que no pueda vencer Mi corazón estará en estas flores que yo te daré Mis miradas te dediqué solamente a ti Desde que yo te vi no te pude olvidar Lobo solitario, yamchal del desierto Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón Lobo solitario, búscame sin temor Aunque llore el viento mis huellas permanecerán Siempre pelearé con vigor sin lágrimas ni temor Siempre he sido un buen tipo, yo soy El motor está funcionando con todo su poder Y a mí por hora como un rayo pelearé Corro con fuerza hacia un mañana Me gustaría tener una promesa de amor, lo sé Pero si fuera como estar, atado solo a ti No me confundas más, adoro todo en ti Lobo solitario, yamchal del desierto Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón Lobo solitario, mi mundo consumirá Más allá de las estrellas, te esperaré Lobo solitario, yamchal del desierto Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón Lobo solitario, búscame sin temor Aunque llore el viento mis huellas permanecerán Yo, yo, yo Romo solitario, yamchal de las estrellas llenas Yamchal del desierto Yamchal del desierto Yamchal del desierto Llevo el desierto Yamchal del desierto Yamchal del desierto